Música Alumnos jujeños que desarrollan el proyecto denominado, SIVEO, Sistema Inteligente de Visión Extraocular, presentaron dos lentes prototipos destinados a mejorar el desplazamiento de personas con discapacidad visual y ayudarlas a eludir obstáculos con una eficacia superior a la lograda con un bastón tradicional. Los lentes cuentan con dos sensores ultrasonicos de alta tecnología ubicados en cada una de las patillas de los lentes que convierten la información en vibraciones que sentirá el usuario por medio de dos motores vibradores ubicados en cada patilla del artefacto. De esta manera las personas con discapacidad visual podrán sentir diferentes tipos de vibraciones que le ayudarán a determinar de qué lado se halla el obstáculo, a qué distancia exacta, si es grande o pequeño y hasta la velocidad con la que se aproxima. El artefacto contará con un auricular con conectividad Bluetooth para que el portador pueda ser guiado hacia su destino con aplicaciones de posicionamiento global de manera similar a la aplicación Google Maps. El proyecto fue desarrollado por alumnos de quinto año del Complejo Educativo José Hernández de la capital jujeña que estudia en el bachillerato con orientación a economía y administración desde la materia microemprendimientos y gestión de proyectos. El proyecto Civeo desarrolla lentes inteligentes para que personas no videntes se acerquen lo más posible a ver a través de vibraciones, según explicaron los creadores de los dispositivos. Los beneficios de esta creación fueron explicados por los alumnos co-creadores del proyecto Juan de la Cruz Cenarruza, Tomás Tofolo y Álvaro Meza, junto a la secretaria de Innovación y Calidad Educativa, Natalia García Goyena. A su vez, los profesores destacaron que pronto, llegarán los ajustes necesarios y avanzar en la determinación de costos y canales de distribución. Entrega de los prototipos Posteriormente se procedió a la entrega de los dos prototipos. El primero de ellos para la señora Alicia Lucero, paciente no vidente, y el otro equipo le fue entregado al ministro de Salud para que designe a la persona beneficiaria de los anteojos equipados.